Patrimonio inmaterial, Chocelyn de la humanidad, los diablos danzantes. Hoy, en esta fiesta del Corpus Christi, hoy estamos con toda la alegría al repique de estos tambores, de estas maracas, celebrando una de las festividades, Juancito Portillo, de mayor connotación en el ámbito religioso, espiritual, cultural de la nación, pero que trasciende nuestras fronteras. Así que estamos unidos, pueblo, no solamente de Yare, porque esto siempre es bueno aclararlo, porque lo hemos aprendido. Los diablos danzantes tienen expresión en diversas regiones del país, pero nosotros, por cierto, no vamos a ir y hasta Wendy Caldea y todos los muchachos desde la población de Yare, para llevar hasta ustedes a lo largo de la programación de Globovisión, en este día, muy especialmente, Grecia, en el solidario de la televisión, vamos a estar llevando los detalles de esta festividad. Por cierto, veíamos más temprano a Wendy Caldea, que va a ser nuestra reportera, nuestra envía de expresión en su bancho, ya puede ir diciendo que ya comenzó la fiesta. José Manuel, ahí en Yare, la primera actividad que realizaron los diablos danzantes, fue la visita al cementerio, a honrar la memoria de quienes a lo largo de las distintas generaciones de la fundación de los diablos danzantes han formado parte, han sido su figura más insignia, más representativa y más icónica. Y así como ellos en otro momento, en el tiempo, en el tiempo de su materialización carnal, vamos a llamarlo de esta manera, formaron parte importante de estas agrupaciones y dieron impulso a esta manifestación cultural y religiosa, Yeli. Los diablos danzantes, los diablos danzantes de toda Venezuela, donde quiera que se encuentren. Por cierto, y a propósito, porque es bueno aprovechar estas festividades y estos días para resaltar y para conocer lo nuestro, lo que nos identifica. Recuerde el 0412-377-3910, comparta esta fiesta en su región. Mira, nosotros estamos acá, Bachito, los diablos danzantes.